Muy bien, hicimos el pase con Pablo Galeano, mitad en broma, mitad en serio, dije, hoy no hay comentario de apertura. El comentario de apertura lo podemos hacer en todo caso, como hicimos hace un par de días atrás, diciéndoles qué traen los diarios de hoy, cómo va a ser la jornada, en qué noticias hay que reparar, como para tener un panorama de lo que los medios hoy nos están informando. Pero hay un buen bloque económico con noticias bien optimistas, para el gobierno han sonado evidentemente como música para sus oídos, los famosos brotes verdes están apareciendo, son estadísticas oficiales que marcan probabilidad de suba, que siga creciendo la economía, que se vuelva a los niveles del año 2015, generación de puestos de trabajo, con un elemento que a mí me llama mucho la atención, no aparece nadie en la oposición, mucho menos en el kirchnerismo, diciéndonos, esas estadísticas son truchas, al contrario, no se atreven a comparar con aquellas otras que sí lo eran. Digo, todo indica que al gobierno le está yendo mejor, por lo menos en el maquillaje. Veremos si esto después se condice en dos planos. Primero, en el plano electoral el mes que viene, digo bien, el 22 de octubre. Y segundo, en el plano de hacer sustentable esta recuperación. Para eso me parece que vamos a tener que encaminarnos hacia una serie de reformas estructurales que no sé si la sociedad está en este momento preparada a soportar. Cuando digo la sociedad, digo lo que la sociedad va a votar el 22 de octubre, porque tendrá que votar diputados y senadores que después convaliden esos cambios. Todo indica que sí. Veremos con qué ritmo se hace, yo creo que gradualista, pero iremos a una reforma laboral con qué profundidad. ¿Iremos a una reforma tributaria? ¿Será neutra? ¿Será profunda? Todo indica que el gradualismo estará presente y que esas reformas tardarán en plasmarse. Así que está todo este bloque económico que surge de acá con un reparo que trae ámbito financiero. Por ejemplo, la deuda pública subió 35,3%, llegó a 127.559 millones de dólares. Otro tanto dice va en negocios. Y si bien estos dos diarios tienen que ver más con la oposición que con el gobierno, y evidentemente estos titulares tienen una connotación también electoral, no está mal que los diarios hablen de lo peligroso que puede ser el endeudamiento. Porque claro, la contrapartida es que no emite el gobierno. Y al no emitir la inflación se modera, pero sí emite deuda. Y esto es lo que me parece que hace muy bien los diarios enmarcar. Olvidándonos, en todo caso, que lo están haciendo con un propósito de meter el dedo en la llaga. Después está el tema político. El tema político lo traen Clarín, Nación, todo el asunto del Pata Medina. Ayer nos explayamos bastante al respecto. Bueno, está preso, ayer no quiso declarar. Ahora vamos a explicar un poquitito todo eso. También el asunto de De Vido. Fotos en la tapa de Clarín y la Nación. De Vido en el banquillo de los acusados por el tema 11. También habrá que ver cómo sigue todo esto. Digo, hay un montón de cuestiones que hacen a la relación del gobierno con la oposición, del gobierno con los sindicatos. Y está también el panorama del Congreso. Ayer en el Senado, yo le comentaba recién a Pablo Galeano, se logró la sanción unánime de una ley quitándole los cambios que había hecho la Cámara de Diputados en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Y lo mandaron de vuelta a la Cámara de Diputados, tal como nos había anticipado el Senador Martínez la semana pasada, con mayoría de dos tercios, que ahora tendrá que repetir la Cámara de Diputados si quiere insistir con su media sanción, aquella que desvirtuaba totalmente lo que pedía la OCDE. Así que, como verán ustedes, desde lo económico, desde lo político, desde lo político judicial, hay verdaderamente un gran cúmulo de información para seguir hoy. Y el Senado también, y con esto en todo caso cerramos esta primera aproximación, dio sanción finalmente a la prórroga de la Ley de Tierras suspendiendo los desalojos de los pueblos originarios en su territorio. El PRO quería achicarlo, no como dice Página 12, no renovar la ley, no, quería achicar a dos años y medio y se llevó a cuatro y finalmente salió casi con sanción unánime. Me da la impresión que ahora hay que trabajar finalmente para hacer lo que antes nunca se había hecho, porque esta es la tercera prórroga, cuatro años, cuatro años, ahora cuatro más, hay que relevar y ver qué se hace con esas tierras y con los pueblos que las están ocupando. Así que tenemos de todo un poco, tenemos política, tenemos economía y tenemos estos temas que están jugando en varias puntas.